¡Feliz, contento y bailado! ¡Aplausos, aplausos! ¡Marimá, tu música es formidable! ¡Y ahora nos presentas aplausos! ¡Bravo, Marimá! ¡Bailas increíble! ¡Bravo, reggae! ¡Y tu tienda será vosotros! ¡Hace cada dos! ¡Ahhh! 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 ¡You, contento y bailando! Estaba bien, no he escuchado esta canción Y contento y bailando Estaba bien, no he escuchado esta canción Aplausos para ti, aplausos para tu día Aplausos para ti, aplausos para tu voz Aplausos, aplausos, aplausos de emoción Aplausos, aplausos, aplausos para tu voz Y como D-Boys En D-Boys, en D-Boys, en D-Boys En el celo de muchas chicas Y yo soy, los D-Boys No les grites tanto chicas, no les grites tanto Y ahí te van a dar todas las informaciones del show de Adelizabeth Márquenle ahora mismo a Elisabeth, ¿qué creen? Yo soy para acá, yo soy para acá ¿Sabes quién tiene que montarse? Alguien de Camachito si quiere, no Bueno, yo hice una cosa La próxima semana Veremos otra cita de Alito Ramos y Leo Grazales Y la próxima semana también Tal vez Tal vez No, Zulema, no se desmayes Tal vez Diego Sandía De una noticia muy fuerte Porque es que ha sido Frente a frente Con MC Dabo 5, 4, 3, 2 Ah, ah, ah ¡Ah! ¡Danián! Y espera la próxima semana, señores Pero nosotros, nosotros lo vemos el lunes Porque nuestra tarde es ¡Oh! Y es así como agradecemos tu preferencia Una tarde más No se pierdan El lojero divertida cafetería Que se llama Acártelo Y al terminar Volumen 4 De tarde es tarde Y después Llega hasta la última hora Con Miguel ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Sí!